Señores, buen día. Soy Edison Wachos Mesa, jefe de la Oficina de Notificaciones del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. A continuación, vamos a desarrollar el módulo Principales Funcionalidades del Sistema Informático CERNOT. El contenido de esta parte del curso virtual está orientado a que los participantes conozcan las funcionalidades del Sistema Informático del Servicio de Notificaciones CERNOT. Destacando los beneficios que contiene el aplicativo para realizar un registro y seguimiento eficaz del procesamiento de las células de notificación, lo cual nos va a permitir efectuar un control permanente de la carga laboral, producción del personal y tiempos de notificación, empleados para el diligenciamiento de células a través del uso de reportes de consulta. Efectuadas estas precisiones y sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro curso. Muchas gracias. 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 Gracias.